El Sam Caníbal Hoy va a comer crudo otra vez Y este es mío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Name ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es... Nurunji Es arroz, rice With water Básicamente es arroz con agua ¿Por qué está bien? Corre, corre Corre, corre Corre, run Hace unos minutos ¿Cómo se llama? Sí, sí No, no Y mi marido dice Mexicano No, no ¡Mexico! 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 Me gusta mucho ver la reacción de los niños cuando ellos ven que soy de otro lugar Porque se ve, o sea, miren a Sam ahí todo guapo, coreanito, blanco, yo, morenita, ojo, grande Entonces, me gusta mucho que los niños vean, me gusta que me pregunten, que sientan curiosidad, se me hace muy bonito Es que estamos buscando café porque ya nos vamos a ir a cortar el cabello, bueno, yo Chao Y también en Seúl me pasó con una niña así Es muy bonito Es una de las cosas más bonitas que ellos, que los niños vean la diversidad humana Ustedes no saben, pero yo soy el tipo de persona que está todo el día así Ok, ok, es demasiado dramático ¡Ven mi vida está llena! ¡Venme a mi siguiente vida! ¡Sarañé! Samsung Subway Cold Girl Chiqui chiqui Vamos a ir rumbo a nuestro café favorito Hi Hey, this is your favorite coffee? Si Aquí, aquí es mi favorito Mi favorito Mi favorito? Change Mi favorito café Mi favorito café Mi favorito café Mi favorito a ti Mi favorito café ¡Lo hicimos! ¿Qué dice? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos aquí otra vez! ¡Sí! ¡Jack! 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 El agua estaba como hasta allá ¡Miren nada más! ¡Jack! ¡Jack! No, no Jack. Jack está ahí. Si me llamas Jack, pues voy a... ¡No, no, no! ¡ dealing con mucho con papel! ¡imas bajas para volver! ¡Esto podemos hacer un poco más tarde universal creation! ¡Siempre con el 30? ¡T法o! ¡Con el 30 history este año! ¡Sí 100! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Med exó! ¡Vamosnos! ¿Estás cocinando para mí? Nota metal, comprar copas en Dyson mañana No tenemos que comer, ¿verdad? ¿No tenemos que comer? No tenemos que comer Me encanta Y ya no ensuciabas la mascarilla Sam me ayudó a buscarlo en internet Aquí está, pero no lo puedo grabar Porque nos acabamos de levantar Y lo encontró Entonces vamos a hacer un unboxing Y lo vamos a probar Miren, Sam ya tenía reservada la mesa Cuando yo estaba en México Sam venía a comer a este restaurante con su mamá Y me enviaba videos Y sentí videos aquí con tu mamá Cuando yo estaba en México Que voten por él para presidente Qué hermoso Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ustedes no están para saberlo Y yo no estoy para contarlo Pero mañana es mi aniversario con Sam No sé cómo manejar el tema del aniversario Porque es nuestro aniversario de novios Pero nosotros ya estamos casados Entonces es como nuestro aniversario del primer año juntos Quiero ponerle así Entonces me vine al centro de la ciudad Déjenme les muestro Y pues bueno Este es el lado chido Para Perdón mi cabellito Comprarle algo Sé que aquí en Corea No se compran tenis No tienes que regalarle tenis a tu pareja Porque es como una superstición De que tú le estás dando chance De que se vaya con otra o algo así Pero la verdad es que el otro día Vi unos tenis Y me gustaron mucho para él Y yo soy de las personas De que si me gusta algo para alguien Pues se lo compro Entonces ahorita vengo Con toda la intención De ver si siguen ahí los zapatitos Y se los voy a comprar Con mi sueldo Con mi primer sueldo que gané Este fin de semana trabajando en Corea Y pues nada Acompáñenme Las tiendas en Corea son otro rollo Me imagino que así es Estados Unidos Pero yo la verdad No he ido de adulta Pero es lo que le digo a mi mamá Aquí en lugar de haber como Un ejemplo ¿No? Como La Blin Blin O No sé Tienditas como O Coppel Las tienditas aquí son como Nike Y Adidas Fila Esas son como las tienditas Para ir a comprar Entonces todo está cariñosito Pero no pasa nada ¿Verdad? Es nuestro aniversario Hay que darle algo bonito A ver ¿Qué encontramos? Actualmente hay mucha Rebaja Uy miren Esta vale 25 mil wones Y está bonita No tiene marca como tal Pero Uy está bien chula Uy me gustó Bueno pues hay varias Esta ropa está en especial Miren los pens y todo Por la temporada de invierno Como ya viene la primavera Y el verano Miren todo Todo lo que es de invierno Uy eso también está bonito Pero no venimos para mí Es para Sam Las pijamas calientitas de invierno Están en 10 dólares Ahí enfrente está Olive Young Y ahorita vamos a ir también Porque quiero ver Qué me compro Para mí también ¿Verdad? Pues yo también me merezco Un gustito Miren ahí también hay especiales 80% de descuento Es que son chalecos Uy está bonito Miren Aquí la otra vez Bueno creo que no lo grabé Le compré un suéter a Sam también Ay estaba tan bonito Estaba tan bonito Que quería comprar de pareja Pero solamente quedaba uno Porque era como el de la temporada Me salió casi 100 dólares Pero estaba bien bonito No me arrepiento de nada Pasando Burger King De aquel lado Bueno sin apuntar Hay una tienda que me gusta mucho Igual y puedo darme una vuelta Para ver qué me compro yo también Pensaba en comprarme un saquito Pero en la W La W es una tienda como china Que está en Corea Les mentiría si es coreana Pero está bien padre Porque todo está como bien bonito Y está bien barato Y está bien barato Es como K-pop idol style Está bien bonito Tienda fila Ahora Porque en unas semanas Van a estar rositas Rositas De hecho están en la puerta Estos son los que me gustaron Pero hay mucho teniente Entonces voy a echar otra vueltita Si no me voy a llevar esos Bueno se alegró al final Ni unos ni otros Terminé agarrando unos nikes Muy bonitos Y Ay quiero cruzar Pero está en rojo No, no vienen carros Y pues nada de aquí Voy a Ay mi cabello Voy a ir a ver si veo algo ahí para mí Y voy a ir a Daiso A comprar Cosas para adornar Me cruzo Voy a dejar en mal A nuestro país Perdóname Diosito Porque me crucé Ay es que no vienen carros Ah voy a ver si encuentro Un saquito Para yo usar Mañana Ya me crucé Me voy a ir al infierno Voy a dejar en mal A nuestro país Amigos perdón Y como ya les muestro En Corea hay de todo Esta tienda Está muy chévere Se llama Stay Y la verdad Que el único problema Que yo le veo Es que todo Está chiquito Pero igual les enseño Está súper chiquito La ropa es muy muy bonita Pero por ejemplo Miren el churcito O sea Ah no este se ve más que más No literalmente Este sí Este sí es una tienda De ropa chiquita Muy delgadita No verdad Me anda tirando este Oigan Pues yo acá Yo acá bien mona de compras Con su regalo Y llegó Mirenlo No verdad Dice Paso por ti Yo no no vengas Y el sí voy por ti Y el sí voy por ti Y yo no Dos Dos Ok Dos candidatos Dos candidatos No Dos candidatos No 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 Entonces pues Tuve que esconder Su regalo No make this No make this No ¿Qué? ¿Qué? Tuve que esconder El regalo En su cajuela Porque Ya lo había comprado El amor De mi vida ¿Esto? No Está tratando de desabrocharme Mi brasier No Sí, tú lo intentes No Para hacerlo Me siento tus dedos en mi bra No hay No hay No hay mis dedos Mis dedos están ¿Qué? No ¿Estás listo? ¡Me c***o! Fui a Olive Young Se nota Bueno pues yo conmigo Con él todo el tiempo Así que no hay problema Cita Bueno y al final Este fue El regalo Que les decía Sam Unos tenis Yo la verdad Siempre he sido Como una pésima Santa Santa Claus Pero hago mi esfuerzo Se van a preguntar ¿Por qué estoy aquí? Es que Sam Está ya dando clases Entonces pues Estoy escondida Como que Con tresquina Para que no me vea Ya que todo Miren El moñito Les voy a decir La verdad Es que no me fijé Y me acabé listo Pero le hice un moñito Para mañana Ya tiene un textito Y lo voy a Empacar todo Para esconderlo Aquí mi Sam Que tiene la piel Más sensible Se tuvo que cambiar El tratamiento El skin care You changed your skin care I'm pretty Si, si Muy bonito Y lo sé Gracias por ver el video.